La verdad que por ahí el primer tiempo nos costó mucho, pero creo que en el segundo tiempo entramos de otra forma y bueno, encaramos de otra manera el partido que lo que fue el primer tiempo y la verdad que estamos muy contentos y como se dice, y es verdad, de visitante hay que sumar y bueno, contentos por eso. Es un buen momento el equipo, ¿cómo lo definirías? Sí, sí, buen momento. Yo lo llevo más a cuando tenemos estas circunstancias que nos pasan por ahí de ir 2-0 abajo o que estar con uno menos, la verdad que el equipo demuestra que está bien y bueno, y que pone lo que hay que poner para sacar ese momento adelante. Claro, claro. ¿Y cómo lo notás al plantel? ¿Cómo lo ves al equipo? Porque sienten esa presión de tener que ganar sí o sí, de sumar puntos donde sea, ¿cómo se vive desde adentro el plantel? ¿Cómo lo vive? No, el plantel está muy bien, la verdad que, bueno, también el humano, la verdad que el plantel es un 10. Mirá vos. Y obviamente que la presión por ahí, en estos momentos, cualquier club que esté jugándose la categoría, no te voy a mentir, por ahí sí se siente, pero bueno, yo creo que tenemos un equipo y un plantel que está para dar pelea y tenemos los objetivos bien claros que sabemos lo que queremos y bueno, vamos a seguir hasta lo último y tratar de quedarnos en primero.